hola buen día mi gente otra vez aquí andamos haciendo otro vídeo para la raza que se va a ser el bitcoin para la raza número 3 que hoy vamos a hablar de proof of work en la prueba de tu trabajo como prueba su trabajo como ahorita en el mundo la única forma de proveer tu trabajo es de que vas y chamba es chamba no como dicen y vas a chambear así que pues chamba es la única forma de probar su trabajo pero aquí para bitcoin para hacer dinero pues en bitcoin es nuestra forma de dinero se trabaja de otra forma y esto aquí dice vamos a leer empezar de nuevo el párrafo el primer párrafo dice es similar to adam back's hash cash hash cash que pues eso tiene que ver es similar para eso scanning for value y los zero bits it begins with a number of zero bits así que empieza de cero más la cosa y proof of work involves scanning for a value entonces están escaneando para un valor y empieza de cero ok y lo hice for time stamp network eso es una network the time stamp empieza con zero bits the block cannot be changed the work to change the block would include redoing all blocks after it y aquí hay una gráfica así que esto quiere decir que empieza de cero el bloque y no lo puedes cambiar si cuando ya empieza el bloque pues ya empezó ya no puedes cambiar ya ya está hecho y está empezado así que pero para hacer para si quieres incluir la cosa cambiar el bloque pues tienes que hacerlo todo el bloque no es de que aleja dentro de la mitad y al cambio todo pues no así no funciona y si no conviene no sé para que le entras a la mitad y vas a cambiarlo y aquí están una gráfica esta gráfica y aquí están los bloques y están los demás ok del previous hash en el noun y todo eso bueno acaba el siguiente párrafo dice lo subrayado proof of work solve the problem in majority decision making es eso based on ip address one boat ip addresses también aquí dice proof of work is essential essentially one cpu one boat ahí está vamos a ponerle aquí esto dice que el proof of work soluciona la prueba de tu trabajo soluciona pues el problema de que está para tomar decisiones no pues está aquí no más es esencialmente tú el valor de el poder de tu cpu de tu computadora es tú usas básicamente el poder de tu computadora para probar que para comprobar que trabajaste en la moneda o en el bloque porque si no vamos a dar cuenta y este que the majority of the stations is represented by the longest chain así que la cadena más larga es la que tiene como más historia no pues es más larga por algo es como que empezó antes así que tiene pues la que decide qué onda porque pues ahí están la mayoría también y luego dice if a majority of cpu power is controlled by the honest nodes the honest chain will grow fastest and outpace any competing chains así que si la mayoría del son honestos la mayoría de esa cadena son honestos pues va a crecer muy rápido porque pues son honestos van a lo que van no van a ser pues a trabajar al bloque para pagar dinero para agarrar la moneda para que la moneda salga pues mejor así que obviamente eso eso va a ser más rápido que los que van en contra no pues tiene sentido lógicamente y dice to modify a past block an attacker would have to redo the proof of work of the block and all blocks after it and catch up with the and surpass the work of the honest notes así que a la verdad porque mucha gente se preocupa por eso no porque aquí van a hackear y que este que el otro o lo que sea pero la gente tiene miedo así que ahí les va para que se les quite el miedo y a ver quién escuchando el que tenga vídeos que escuche y dice aún me perdí por andar aquí dónde está o si el atacante tiene que contar acá si está en la cadena si alguien te ataca en la cadena tiene que cambiar todos los del pasado de toda la cadena nomás de un pedacito de la cadena porque eso no sirve para nada tiene que atacar toda la cadena y luego tiene que hacer el trabajo otra vez para adueñarse de la cadena imagínate una cadena que va larguísima y este compa quiere entrarle y adueñarse de toda la cadena si se puede pero pues no conviene o sea es casi imposible vas a regresar y hacer todo el trabajo de tu compañía computadora se va a quemar o sea se va a hacer en llamas de seguro para hacer esto no es para robar pues como que pues no tiene sentido no tiene tanto acá de pues por eso pues son los más honestos no como dicen acá pues los más honestos ahí de honest notes y la probabilidad pues luego tiene que luego tiene que alcanzar a los otros y pasarlos para tener el control de esa cadena pues imagínate hace todo el trabajo todavía primero y luego tienes que hacerlo de nuevo para estar donde estaban y luego pues alcanzarlos y rebasarlos para tener el control de esa cadena pues pues no es casi imposible toda la carrera que tienen la ventaja y todo eso y sigue creciendo la cadena pues no obviamente pues no no tiene lógica no tiene pues no sirve para nada se van a gastar su tiempo y pues el tiempo ya que es importante en esto y después la probabilidad de esto pues no pues es pues casi nada porque pues entre más le ponen y este anda trabajando en contra de la corriente pues no tiene sentido que le siga solamente que sea así de ignorante o algo no sé pero pues ahí está luego el último parrafito de este proof of work el número 4 dice to compensate for increase of for increasing hardware speed and varying interest in running notes over time the proof of work a difficulty is determined by the by a moving average targeting an average number of blocks per hour if they generate too fast the difficulty increases aunque está tampoco no te la ponen tan fácil para hacer el dinero porque pues si me te obligan que tenga todo el capital para invertir en esos computadores que pueden hacer todo ese trabajo y si pues pues no así que pues aquí a lo mismo tiempo te lo ponen difícil así que lo que acaba de ahorita en inglés quiere decir para compensar el hardware increase speed así que obviamente para compensar esa velocidad de tu de tus computadoras tu hardware este del tiempo también es más difícil hacer el proof of work para comprobar que trabajas así que entre más velocidad tienes pues te la pone más difícil también porque para que le bajes o sea para que no le exageres técnicamente así que se equilibra solo uno se equilibra ahí la cosa está equilibrada es que es una clave que esté ahí y así que no lo hace por average average targeting an average number que hay un número medio un número intermedio no de que con todos así que para así que lo así lo hacen muy rápido pues también la dificultad y aumenta para que no porque no le exageres básicamente para que le bajes y aquí andamos en el número 5 que es el network network ahí está y esto básicamente si lo van a estos cinco pedazos dice de steps to run a network are as follows que son los pasos para seguir son seis pasos para el network y para la red no network ahí dice número uno todo en inglés y demás pues eso explico en español en mis palabras así que las nuevas transacciones son son públicas son para todos se mandan a todos para que todo el mundo la vea así que es público la cosa que número 2 each node collects new transactions into a block así que cada node colecciona y los pone en un bloque ese es su trabajo y número 3 finding a difficult proof of work a eso en eso él trabajan los nodes para que buscar una proof of work para que ponerte la más difícil porque se la pone muy fácil esto pues esto tiene límite también así no sé si sepan pero este bitcoin tiene un límite de 21 millones de monedas y esto ya tiene 11 años por unos días 11 años así que mínimo 10 años imagínense cuántas monedas han comprado y movido en este tiempo y lo más curado de todo esto es de que apenas va empezando expandirse todavía después de 10 años en mi mente y es lo que busca en número 4 bueno bueno no finds a proof of work it broadcasts the block to all nodes y otra vez nuevamente cuando encuentran un bloque se los pues se los manda a todos para que entren en el que guste ahí está nomás se los menciona ahí y el número 5 nodes accept the block only if all transactions in it are valid and not already spent así que los bloques aceptan algo que sí es válido o sea tampoco no aceptan cualquier acá que le digan ahí te va este y lo agarran o sea tampoco no tampoco no son pues tiene un sentido todo esto no tiene tiene que ser válido y que entonces no no se haya gastado porque pues no van a entrarle a uno que ya está gastado o sea que uno que se ve raro y el número 6 es working on creating the next block in the chain número 6 esto dice nodes express their acceptance of the block by working on creating the next block in the chain using the hash of the accepted block as previous hash esto quiere decir que pues también para incrementar el trabajo en el siguiente bloque están pues pues lo aceptan cuando les le siguen pues lo aceptan y le siguen porque pues no de que lo aceptan y se quedan y ya no trabajan on creating the next block así que la forma de aceptarlo es que creando el que sigue o sea obviamente recibe una cadena y se llegue tiene que seguir la cadena y luego aquí dice nodes always consider the longest chain to be the correct one they work on the first one they received it becomes longer and the branch becomes longer so they switch to the longer one que estos aquí son esto es lo que subraya en el 5 network y esto significa que pues consideran pues la cadena más larga obviamente pues como hemos hablado hace rato de que pues entre más larga la cadena mejor y eso es lo que eso es lo que ven y eso es lo que le tiran y pues también a la primera que llegó first come first serve así que el primero que llega el primero que que ahí está ¿no? y así there are branches in case it becomes longer it becomes longer sí o sea entre entre más larga mejor básicamente la cadena y the branch aquí y cualquier cosita también se puede mover aquí dice all nodes that are working on the other branch will then switch to the longer one así que pues también tienen esa movilidad y pues ese sistema es un bueno que sea accesible que sea eh que se adapte parece que pues adapta o sea tampoco no es cualquier cosa o sea así de simple como como se ve también pues no no sé si alguien alguien lo hizo y este está muy bueno este este papelito te digo por eso estoy compartiendo así que ese es el número 5 y de este bacon para la raza oh me faltó otro más mira dice ahí está otro ya me estabas pidiendo así que dice as long as they reach many nodes they will get into a block before long así que tiene neutral sections broadcasts do not necessarily need to reach all nodes y dice as long as they reach many nodes así que básicamente agarrando la mayoría con eso se arma agarra la mayoría y le puedes entrar porque si no agarras es como pues un voto ¿no? de 51% pues ya es la mayoría le entras ¿no? pensamos que lo usan ahí en el en el pues en congreso no sé que algo así pero esa es la cosa y oh y el siguiente video ahí les va a ver incentive número 6 incentive también nos lo tiene que tiene que pues llamarte la atención o tampoco pues tampoco nos van a decir hey Kyle aquí te damos pues que te dan a cambio ¿no? es la incentiva vamos a pues ganar la gente tiene que ganar algo también no trabajar de gratis pues es el chiste de que vamos a ver cuál es la incentiva de este de bitcoin a ver que así les llama atención pero eso será para el otro video así que espero les guste este video y esta serie creo que voy en el 3 así que vamos al que sigue Dios me lo bendiga ahí nos vemos pronto y y y y